Hola, buenos días, hola, buenos días, marjaba, sabal Jair, Caifa al Jal, Ana Darastu, a Lugar al Arabía, Ana Conto, a Madrid, Ana Aindi, Guahed, 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 Aliyam, Ana Uridu, ¿Sabes lo que es lectura fácil? Lectura fácil, no, la verdad es que no, no, no tengo ni idea, no me suena a nada, algo fácil, no sé, hola, buenas tardes, soy Claudia y soy formadora en lectura fácil, ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Guillermo y soy formadora en lectura fácil. Lectura fácil es un método que va dirigido a personas que tienen dificultades a la hora de entender los textos. Entonces lo que tratamos es de leer los textos, poner una puesta en común entre todos los compañeros y hacerlos que se entiendan mejor. La formación que estuvimos dando era sobre lectura fácil. Pues como formador hasta ahora hemos hecho dos sesiones. Pues para mí es importante para darla a conocer. Cuanto más gente sepa, más gente puede dar ese curso a otras personas, que poco a poco la gente se va formando y cada vez más gente puede ir dando ese curso. Para mí la formación lectura fácil supone un nuevo conocimiento. Ahora sí sé lo que es la lectura fácil. Pues después del curso de lectura fácil me he dado cuenta de lo difícil que hacemos la comunicación muchas veces. Todo el mundo tenemos derecho a comprender lo que leemos. Se apuesta por la lectura fácil porque es una herramienta más para que podamos comprender. El hecho de que los formadores sean personas con discapacidad pues creo que es el modelo que se debe de imponer. A mí personalmente el curso que hemos recibido me ha parecido con una calidad tremenda. ¡Se ha lectura fácil! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!